Sí, por supuesto que sí. Primera vez en tercera de Australia es un gran paso. Gané también dos primeras rondas muy buenas, que eso me llenó de confianza. Hoy lo hice bien, pero bueno, hoy se preferió hacerlo un poco mejor. Pero no fue fácil, tener el número uno enfrente es difícil. Lo pone también un tenis donde es... Tiene que salir a jugar muy intenso, donde es un partido físicamente que tenés que estar dispuesto a estar todos los puntos a full, porque si no, viste, él se viene siempre para adelante. Sí, había un plan, había otro plan para salir a jugar, pero bueno, tampoco es así como decís que no se pudo. Sí, hay que analizar después con mi equipo a ver por qué no se pudo, si es por él o es porque yo también no estuve por ahí tan fino hoy. Pero bueno, es parte del tenis. Hay días donde las cosas no salen como uno quiere. Y bueno, hay que seguir. Ojalá tenga una oportunidad en el futuro donde lo pueda hacer todavía mejor. Creo que hoy lo hice mejor que las otras dos veces, pero bueno, no alcanzó. No, no sé si hay una parte vulnerable de él, de salir a jugar un tenis agresivo, porque si vos no lo hacés a él, te mueve las bolas por todos lados, y ahí te hace correr muchísimo. Pero era salir a jugar con un tenis agresivo y no lo pude implementar.